Hola que tal amigos muy buenas tardes el día de hoy vamos a platicar acerca de esta maravillosa máquina esta es una máquina industrial recta con motor servo eso quiere decir que ya viene incluido en el cabezal se encuentra en el lado frontal derecho aquí lo podemos observar está justo en esta zona esta es una nueva generación de máquinas digitales que se pueden programar tanto la velocidad como la posición de la aguja hay otras máquinas más sofisticadas un poco más avanzadas en el cual ya trae cortador de hilo y trae cuántas puntadas vamos a este avanzar e inclusive te remata y te este te corte el hilo son muy buenas son muy rápidas pero la diferencia de precios si anda entre los cinco y los seis mil pesos en relación a estas vamos a ver algunas de las características que tiene esta máquina por ejemplo que en esta nueva versión ya encontramos el devanador en la parte superior ya no lo vamos a encontrar de la del lado sino que viene un sistema más simplificado sólo contiene 22 piezas por llamarlo así y en el tradicional pues es una barra más más larga hay que atornillarla sobre la mesa y hay que ajustar vaya que hacer una serie de 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 pasos en este caso ya viene integrada a la parte superior aquí tú puedes estar supervisando que el carrete no se te desborde y esa es una de las de las ventajas igual tiene aquí su tensor de hilo pues ajustarlo más menos como muchas máquinas o pudiéramos decir que todas bueno vemos aquí su válvula de aceite para que vea que efectivamente está circulando el aceite en toda la máquina como otras máquinas también vamos a ver que en la parte inferior trae una charola que contiene el aceite que es la que hace que lubrica toda la máquina esta máquina ya no trae motor de medio caballo de fuerza el el motor tradicional que nosotros conocíamos para las máquinas que es muy ruidoso sobre todo que es muy pesado estas ya no lo traen solo traen un sensor en la parte inferior es es como una cajita pequeña que hace contacto con el pedal y a la hora de hacer contacto es que se activa el sistema no estas máquinas son ahorradoras de energía es decir que cuando están apagadas no 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 consumen este pero cuando están prendidas no consumen energía están ahí prendidas pero sin generar la o gastar la energía a diferencia de las otras las tradicionales que ya conocemos tú las prendes arranca el motor y el motor está trabajando hasta que no haga con cuando hace contacto es cuando el volante empieza a trabajar en este caso no es un sistema electrónico en el cual hace contacto una pieza con otra y en automático empieza a girar esta tiene varias velocidades esa es una de las ventajas quizás para algunos digan bueno velocidad baja velocidad alta total yo ya coso si es cierto pero si tenemos a una costurera que está trabajando en una máquina casera y quiere hacer ese cambio a máquina industrial le va a costar un poco de trabajo si estás trabajando en un en un taller y quieres capacitar a tu personal que trabaja en un ambiente cómodo en un ambiente más suave más lento y la quieres capacitar para que trabaje sobre una máquina ya industrial y alcance a altas velocidades entonces esto te va a servir este vamos a ver si aunque y si se ve es el permita es el el posicionador de velocidades ahí está este este tablerito nos ayuda a graduar si es velocidad alta o por ejemplo a ver vamos a programarlo aquí velocidad alta en la descripción les vamos a dejar las características generales de este motor de esta máquina con todos sus componentes esta máquina trabaja un voltaje de 110 entonces vamos a trabajar a una alta velocidad ahora vamos a programarla a una velocidad baja para una principiante o algún estudiante o alguien que como les había mencionado que quieres hacer ese cambio entre máquina casera y una máquina industrial a mí me funcionó mucho esta función porque tuve algunas costureras que nunca habían tomado una una máquina industrial y fue ideal porque les di la oportunidad de capacitarse les di la capacidad de aprender poco a poco y se les hizo súper fácil en un mes aproximadamente ya me estaban pidiendo subir la velocidad bueno vamos a trabajar en una velocidad mínima ok no necesitamos apretar ningún otro botón simplemente más o menos y en automático esa es la velocidad mínima va muy despacio si se dan cuenta otra de las ventajas que yo he encontrado y que para muchos pudiera decir bueno en la posición de la aguja me da igual no pues para mí no porque yo aquí le puedo programar si quiero la aguja abajo o quiero la aguja arriba en esta zona por ejemplo aquí está el indicador abajo yo le aprieto por unos segundos y aparece arriba entonces cuando yo esté cosiendo la terminación va a ser en la parte de arriba mi aguja siempre va a permanecer arriba vemos que la aguja quedó arriba ok este otro detalle para la aguja abajo a mí me funciona si ustedes checaron yo con una sola mano estuve haciendo estas figuras dejando la aguja abajo yo ya no tengo que hacer nada con mi volante yo ya no tengo que estarle subiendo o bajando para para sacar el hilo o para las terminaciones la máquina solita se programa de tal manera que siempre 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 va a permanecer en la parte de abajo sí ok para qué me va a servir que la aguja siempre esté abajo o que siempre esté arriba bueno pues fácil fácil aquí en la zona en donde en donde vivimos hacemos trajes regionales y usualmente le ponemos este tipo de adornos son unos abanicos con moños entonces es ideal 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 para este tipo de trabajos por ejemplo si estamos haciendo algunas carpetas o estamos haciendo algunos cubrebocas ponemos la imagen del cubrebocas y vamos contorneando todo 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 el costado y la aguja siempre va a permanecer abajo y simplemente yo lo lo único que tengo que hacer es girar avanzó hasta esta zona y giro y sigue la máquina trabajando es decir que durante el proceso de la elaboración de este cubrebocas yo siempre dejé en la aguja programada hacia abajo y yo simplemente nada más fui guiando mi tela y la máquina solita me realiza todo el proceso imagínate que tuvieras que hacer unos 100 cubrebocas y que tuvieras que llegar a un extremo y que tengas que estarle buscando con el volante la aguja arriba la aguja abajo y volver a colocar y volver a acomodar y volver a pasar y llegar a este extremo y nuevamente lo mismo es un proceso más tardado es un proceso más cansado entonces son las ventajas que yo encuentro en estas dos funciones tanto en la velocidad como en la posición de la aguja otro detalle que me gusta es que estás trabajando y si estás programando con la aguja abajo aquí tenemos un posicionador adicional es decir aprieto yo este botón y me libera la aguja de mi tela simplemente retiro y corto el hilo y es así como como trabaja pudiéramos pensar que son ventajas mínimas en relación a una máquina normal digámosle así con motor de medio caballo de fuerza pero créanme que el trabajo es más pesado es más duro el pedal inclusive hay que estarle pisando el freno más bien desactivando el freno de tu máquina para poder activar el volante y en este caso no en este caso sólo toca poner tu tela avanzar programar si quieres la aguja arriba la quieres abajo y ya no tienes que hacer nada en esta zona y de igual manera estamos trabajando y estamos observando que el hilo efectivamente esté devanando adicional a esto bueno yo acostumbro a ponerle a mis a mis máquinas algunos accesorios en la parte de abajo a ver si se logra ver por ejemplo vean aquí yo le puse unas alcayatas son unos metales en forma de aro y yo este pues le pongo aquí para colgar para colgar este tijeras o bueno cualquier cosa adicional a esto en la parte de abajo le puse un contacto en la parte inferior eso me sirve para estar cargando mi celular a la hora de estar trabajando esta función les encanta a mis costureros porque pues ellas vienen con su equipo y muchas veces no lo cargan o tienen la necesidad de conectar alguna plancha o conectar no sé infinidad de accesorios electrónicos y tienen que cambiarse de mesa en este caso no en este caso ya le hemos acondicionado un multicontacto y entonces ahí tú puedes conectar por ejemplo ahorita la lámpara de esta máquina está conectada a este cable no sé si se pueda observar ahí por ejemplo vean los cables que están conectados que es mi cargador y mi lámpara de luz otra de las ventajas que vamos a encontrar en esta máquina de coser es que ya trae su luz led integrada en la parte de aquí tiene un interruptor que lo vamos a aquí está apagado vean como la luz disminuyó y lo vamos a activar ahí está tiene dos niveles de intensidad está apagado luz intermedia y luz alta muy muy bueno para trabajar de noche o sobre todo cuando tienes telas oscuras ayuda bastante ya no tienes tú que comprar su luz led o hacerle ninguna adaptación de algún foco adicional porque con la pura luz led vamos a checar que tan intensa es esa luz voy a apagar mi lámpara y vamos a ver ahí está vean la luz propia de la máquina me alcanza para trabajar muy bien en la oscuridad o si tengo un foco de baja intensidad bueno pues eso me va a ayudar bueno pues espero que les haya gustado este vídeo les traté de mostrar las características más sobresalientes lo que no me gusta de esta máquina en especial de esto bueno vamos a analizar el tema de la mesa por ejemplo el la mesa es de un material como tipo comprimido y aquí en la zona en donde vivimos la verdad es que todo lo que sea metal y todo lo que sea de madera comprimida pues se echa a perder por la humedad hay demasiada humedad en esta zona entonces vamos a darle un mantenimiento especial a esta madera para que nos aguanten muchos muchos años pero de ahí en fuera este tanto pintura como puntos de oxidación realmente no he encontrado tiene muy 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 buena capa de pintura y aparte el anticorrosivo que le pusieron realmente es muy muy bueno a mí me gusta y pues desventajas muy 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 pocas esta máquina en méxico está oscilando entre los 9 a 800 y los 10 mil pesos 10 mil 200 aproximadamente y no se me hace una cantidad tan exagerada porque si vamos a comprar una máquina recta industrial marca brother marca futura o andan oscilando entre los 7 500 entre los 8 8 500 inclusive casi 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 los 9 mil pesos pero no trae ninguna de estas funciones entonces realmente quieres hacer una buena inversión quieres dar un poco de mejor calidad tanto a tu trabajo como a tus empleadas que que trabajen menos o inclusive tú si tú vas a ser la usuaria o vas a ser tú el usuario de esta máquina en verdad que vas a notar el cansancio mucho menos vas a asentarte vas a activar el pedal mueves tus manos y la máquina prácticamente te va a entregar casi casi la prenda terminada es una de las ventajas ya no tienes que andar manipulando aquí manipulando allá la aguja nada todo se programa y en verdad que los beneficios son más si la diferencia son dos mil pesos entre una máquina que no tenga el motor integrado que no tenga el motor servo y la otra que me vale un poco más económica pero voy a estarle trabajando más y va a ser más no y sobre todo la transportación o sea créanme que he tenido la necesidad de cambiarme de un taller a otro y transportar ese tipo de máquinas es súper súper cómodo se me se me ha hecho muy complicado mover las máquinas industriales con el motor de medio caballo de fuerza porque en verdad que se hacen súper súper pesadas en verdad que inclusive tenemos que contratar a tres personas para que muevan una sola máquina y esta máquina por sí sola con dos personas perfectamente y sin ningún sin ninguna complicación lo lo pueden mover no o inclusive tú puedes trasladar esta máquina de un sitio a otro simplemente arrastrándola no entonces vemos que ventajas muchas desventajas realmente pocas y el costo entre una y otra son algunos pesos realmente pienso yo que en alguna producción que tú tengas lo vas a sacar y te vas a sentir súper súper feliz por haber adquirido una máquina como esta espero que esas recomendaciones te sirvan te ayuden y estamos pendiente para nuevos tips gracias saludos